Buenos días por acompañarnos hoy aquí en el Colegio Cristóbal Colón, con Bertoni, el delegado, nos acompaña la gerente de Valladolid y la directora general también de Familias, a visitar el Conciliamos que pusimos en marcha este año de forma experimental, un proyecto piloto que hemos puesto en marcha en este centro. Fue uno de los compromisos que adquirimos cuando vinimos a visitar el Colegio Cristóbal Colón, cuando vinimos a visitar el barrio, fue uno de los compromisos que adquirimos en abril y este verano ha sido una realidad y ha sido una realidad con un gran éxito de participación. En los tres periodos ha habido 51 menores apuntados el primer periodo, 37 el segundo y 52 este tercer periodo que finaliza ya en el mes de agosto. Luego la participación la verdad es que ha sido inmejorable. Este programa tenía unas características, era un proyecto piloto, como les decía, un proyecto experimental, y tenía unas características un poco diferentes al resto del programa Conciliamos. En primer lugar, no se exigía, como en el resto del programa, que trabajaran los dos padres, los dos progenitores, con que trabajara uno de ellos el menor tenía acceso y se ha puesto, además, gratuito para cualquier menor que quiera acceder. Lo que se trataba con este programa era de fijar, por un lado, los hábitos que los menores tienen durante todo el curso, en horario obligatorio de 10 a 1, aunque había posibilidad, el Conciliamos está desde las 8 menos cuarto hasta las 3 y cuarto, y, por otro lado, trabajar de una manera más activa sobre la inclusión, especialmente en este centro, especialmente en esta zona. Como les digo, el programa ha tenido una gran participación, está teniendo mucho éxito, y nos planteamos para el año que viene, el próximo verano, extenderlo a todos los centros similares que hay en la comunidad. Son alrededor de 30 centros los que están incluidos dentro de ese programa de inclusión 2030. Entonces, extenderemos este programa con las mismas características a todos los centros de la comunidad. Decir que, en general, el programa Conciliamos este verano incorporaba como novedad principal que se abría a todas las localidades, a todos los municipios de la comunidad, siempre que hubiera, como mínimo, cinco menores para poder realizarlo en los municipios de menos de 3.000 habitantes. Lo han solicitado 235 ayuntamientos y, en los tres periodos, se han celebrado en 104 centros el primer periodo, 116 el segundo, y para este tercer periodo se han apuntado 89 centros. En total, la participación se ha duplicado, es más del doble con respecto al año pasado. Son 10.122 los menores que han participado, 4.353 el año pasado. Lo que demuestra el interés de las familias, la necesidad de poner en marcha estos programas de conciliación y también, como no puede ser de otra manera, el compromiso que tiene el gobierno de Mañueco, el gobierno del presidente, el interés personal del presidente por estos programas, por apoyar a las familias que más lo necesitan por continuar modernizando los servicios que damos. La semana pasada se abría la solicitud del bono concilia y en solo dos días ha habido más de 3.000 solicitudes para ayudar a las familias a poner en marcha o que han utilizado durante este curso los distintos recursos de conciliación. Ese es nuestro compromiso y esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando. ¿Qué es el bono concilia? ¿Eh? ¿Qué es el bono concilia? El bono concilia es una ayuda de 750 euros a cada familia por hijo menor de 0 a 3 años que los dos padres, los dos progenitores, trabajen y que hayan dedicado este año que hayan tenido durante este curso escolar hayan necesitado de un recurso de conciliación. Bien a través de guarderías, ludotecas o algún centro o bien a través de un cuidador o de una persona que se haya hecho cargo de ellos. Entonces es una ayuda de 750 euros por menor. Consejera, yo le quería preguntar sobre otro tema. ¿En qué punto está? ¿Cómo está el brote de la residencia de los dueños? Porque ayer parece ser que falleció otra anciana con pauta completa. A ver, el brote, como les decía, está controlado. En este sentido no se han incrementado el número de casos con respecto a la semana anterior. Ha fallecido otra persona, lamentar el fallecimiento. Hay que tener en cuenta que las personas que están falleciendo son personas muy mayores y personas con otras patologías. Todas ellas tienen otras patologías. Entonces, bueno, es un brote que está controlado. Hay gente que ya va dando negativo, que se le va haciendo la prueba y ya va negativizando la situación en residencias. Esta semana, con los últimos datos que tenemos, es muy similar a la de la semana pasada. Nos ha incrementado notablemente el número de contagios. Es más, en las residencias de mayores, con los datos del viernes, yo el martes decía que había 257 positivos, el viernes había 243. ¿Y ahora en ese brote dice que algunos ya empiezan a dar negativo? ¿Cuántos positivos tenemos hospitalizados? Pues ahora mismo el dato no lo tengo, os lo facilitamos luego. ¿Se ha pensado en restringir visitas, por ejemplo? No. Las medidas que tenemos son las mismas que hay desde el 10 de junio. Los centros, las visitas, se siguen realizando con cita previa. Se les ha recomendado, sobre todo, que extremen las medidas de precaución con las salidas de los residentes. Es una recomendación que hacemos. Como usted sabe, las salidas no se pueden prohibir. Evidentemente, cuando en un centro se declara un brote, en ese caso, sí se suspenden las visitas. Se realizan las pruebas. Si la mayoría, prácticamente casi todos, son negativos, se retoma la normalidad del centro, como está pasando en muchos centros. Hay que tener en cuenta que el 85, el 90% de los contagios ahora mismo se dan en 12 centros de la comunidad, que son los que tienen más de 4 o 5 casos. En cuanto al incremento de participantes en el programa que tenemos en verano, ¿se debe a que se ha ampliado a todos esos municipios o por qué se han rebajado los criterios que han marcado por la Junta para acceder a este programa? Los criterios son los mismos. El precio sigue siendo el mismo. Lleva muchos años congelado. Entendemos que, por un lado, es porque se ha ampliado a más municipios y, por otro lado, porque ha habido más familias que se han animado a solicitarlo, sobre todo en las capitales, en los centros más grandes. En Valladolid han sido seis centros, una cifra similar al año pasado. Yo quería preguntar por el PT, que hace unas semanas di una rueda de prensa denunciando la situación de los monitores de Conciliamos. No sé cómo estará ese tema, si se han reunido o si se ha reunido la Junta con ellos. A nosotros no nos ha llegado, ni nos han solicitado una reunión a tal efecto, ni nos ha llegado ninguna denuncia. No puedo decirle más, porque a nosotros, en este caso, no nos lo han trasladado. Gracias. Gracias.